Un oso llama a su ventana todas las mañanas, un día decide seguirlo. En una tranquila región boscosa, un hombre llamado Marco comenzó a recibir visitas matutinas de un oso negro. Cada amanecer, el oso se presentaba en su terraza, saludándolo con una pata levantada. Intrigado y cautivado por este comportamiento, Marco decidió un día seguir al oso en su recorrido por el bosque. ¿Quieres saber qué ocurrió? ¡Quédate conmigo! La historia que te contaré hoy transcurre en una tranquila y apartada región del bosque, donde se encuentra la casa de un hombre llamado Marco. Marco es un entusiasta de la naturaleza, había decidido mudarse allí con su familia, con la esperanza de inculcar en sus hijos el mismo amor por la naturaleza que él tenía. Su esposa, Clara, aunque inicialmente reticente a la idea de vivir tan lejos de la ciudad, finalmente había accedido. Los primeros días en su nuevo hogar fueron maravillosos, pero pronto Marco se dio cuenta de que la naturaleza estaba más cerca de lo que había imaginado. Un oso negro había comenzado a visitar su terraza cada mañana. El oso parecía familiarizado con el lugar, ya que no tocaba ni movía ninguno de los muebles al aire libre. Marco era el único que se encontraba con el oso, ya que se levantaba muy temprano. Debatió si debía contarle a su familia sobre el oso, pero también sabía que Clara usaría esto como excusa para volver a la ciudad. Sin embargo, Marco estaba intrigado por el oso. Cada vez que se miraban a los ojos, el oso levantaba una pata y parecía saludar. ¿Estás saludando, amigo? Marco murmuró una mañana observando al oso a través del cristal de la puerta de la terraza. Pronto decidió que si el oso aparecía una tercera vez, lo observaría más de cerca. Y así fue. La mañana siguiente, Marco se despertó aún más temprano. Mientras esperaba junto a las puertas de cristal, vio al oso negro subir a su terraza nuevamente. El oso vio a Marco al instante y luego saludó. Marco le devolvió el saludo y el oso saltó de la terraza y luego lo miró desde el suelo. ¿Qué quieres, amigo? Marco se preguntó en voz alta observando al oso. La curiosidad de Marco se despertó aún más cuando el oso pareció hacer un gesto de ¡Sígueme! A pesar de la incertidumbre y el miedo, Marco decidió seguir al oso al bosque. Dejó una nota para su familia diciendo que había salido a caminar y que volvería por la tarde. Luego salió rápidamente por la puerta trasera y siguió al oso hacia el bosque. Aunque Marco era un amante de la vida silvestre, nunca había estado tan cerca de un animal salvaje. El oso negro parecía querer que el hombre lo siguiera y así lo hizo, adentrándose cada vez más en el bosque. Marco siguió al oso durante casi una hora hasta que finalmente se detuvo. En ese punto, el hombre pensó que su familia ya estaría despierta y se daría cuenta de que él se había ido. Sin embargo, no se preocuparía demasiado ya que había dejado una nota diciendo que había salido. El animal se detuvo y pareció congelarse en su lugar. Luego miró a Marco como si estuviera esperando que él hiciera algo. Marco miró a su alrededor tratando de ver para qué lo necesitaba el oso, pero no había nada fuera de lo común. El oso estaba olfateando el suelo frenéticamente como si estuviera buscando algo. Parecía frustrado como si hubiera perdido algo. Esto puso nervioso al hombre ya que supo que este era el lugar que el oso quería que viera, pero lo que fuera que estuviera allí había desaparecido. ¿Qué buscas, amigo? Marco preguntó observando al oso. El oso comenzó a olfatear enojado, y Marco se preguntó si este sería un buen momento para retirarse cuidadosamente. Nadie quería estar cerca de un oso enojado, pero cuando dio unos pasos atrás, el oso se volvió rápidamente hacia él y mostró sus dientes. Había quedado claro que el oso no quería que se fuera. Definitivamente no se atrevía a desafiarlo, así que se quedó quieto. En ese momento comenzó a arrepentirse de esta decisión. De repente, el oso se puso de pie, sus ojos fijos en algo a lo lejos. Finalmente había encontrado el olor. El animal se dirigió rápidamente a esa dirección. Marco se quedó en su lugar sin saber qué hacer. ¿Debería seguir al oso? Por otro lado, está bien era una oportunidad para escapar y volver a casa. El oso estaba claramente enfocado en el olor, y en llegar a lo que sea que estuviera buscando que ni siquiera miró hacia atrás para ver si Marco lo estaba siguiendo. Aunque el hombre estaba asustado, tenía la sensación de que no debería dejar al animal solo. El oso se volvió y lo saludó de nuevo. Marco sabía que quería que lo siguiera. El oso solo comenzó a caminar nuevamente una vez que estuvo seguro de que Marco lo estuviera siguiendo nuevamente. Pero esta vez el animal se movía más rápido que antes, y Marco tuvo que trotar para mantenerse al día. Parecía que el oso tenía prisa, lo que despertó la curiosidad de Marco. Para sorpresa de Marco, el oso lo llevó a un sendero. Esta era una parte del bosque donde se había despejado un camino antes. El animal lo llevó a una parte del bosque donde había más signos de perturbación humana, como basura y árboles cortados. A lo lejos, Marco pudo ver una cabaña de madera que aparecía entre los árboles. Se dio cuenta de que esta era la casa del vecino más cercano. Había hablado con el hombre muchas veces antes de decidir mudarse allí. Pero a medida que se acercaban a la cabaña, notó que la casa parecía extrañamente vacía. Su vecino no estaba a la vista. El oso lo llevó al garage. Comenzó a rugir fuertemente y golpeó la puerta del garage. Marco pudo escuchar al vecino gritar desde algún lugar dentro del garage preguntando qué estaba pasando. Marco respondió y luego hubo silencio. El oso continuó golpeando la puerta del garage como si estuviera obsesionado con ella. Luego, Marco escuchó un sonido débil proveniente del interior del garage. Estaba seguro de que no era humano. Cuando el oso negro lo escuchó, se volvió más agresivo. La puerta del garage comenzó a doblarse bajo la presión de sus patas. El oso negro estaba claramente enojado. El vecino finalmente abrió la puerta del garage y Marco pudo ver al vecino escabulléndose por la puerta trasera y cerrándola detrás de él. El animal inmediatamente entró en el garage rugiendo fuertemente. Un cachorro de oso estaba tendido en el suelo del garage. El animal no se veía bien y respiraba con dificultad. Marco entonces se dio cuenta de que este oso negro debía ser la madre del cachorro. Pero, ¿cómo terminó el cachorro de oso en el garage del vecino? Marco pudo ver a su vecino abriendo una ventana para que pudieran hablar. Su vecino le dijo a Marco que había encontrado al cachorro de oso una hora antes mientras caminaba por el bosque. Asumió que estaba abandonado, así que lo llevó a su casa para entregárselo al veterinario. El vecino pensó que era lo mejor que podía hacer, ya que el cachorro parecía que no sobreviviría a la naturaleza. El vecino de Marco tranquilizó a la madre oso con un arma tranquilizante mientras esperaban al veterinario. Marco observó cómo la madre oso intentaba resistirse, pero finalmente cayó al suelo dormida. Pocos minutos después, el veterinario se llevó a la madre y al cachorro. Llevarían a la madre oso a una instalación de retención temporal y el cachorro estaría cerca mientras recibía tratamiento. Cuando el cachorro estuviera sano de nuevo, liberarían a los dos a la naturaleza. Más de una semana después, el veterinario llamó al vecino y preguntó si él y Marco querrían presenciar la liberación de los osos en el bosque. El vecino aceptó y él y Marco se encontraron con el veterinario y el equipo en un lugar abierto en medio del bosque. El veterinario explicó que sería una reunión para la madre y el cachorro, ya que habían estado separados todo el tiempo que el cachorro estaba siendo tratado. Cuando liberaron a los osos, corrieron el uno hacia el otro y comenzaron a jugar y a acurrucarse a la hierba. Mientras los osos se alejaban, Marco no pudo evitar sonreír cuando la madre oso se detuvo para mirar atrás y le saludó. Adiós, amiga, murmuró Marco, devolviéndole el saludo. Hoy día, Marco y su familia ven a la madre y al cachorro de vez en cuando y se alegran de ver que están muy sanos y felices. A diferencia de antes, la madre oso ya no sube a la terraza. La experiencia de Marco con la madre oso y su cachorro fue un recordatorio conmovedor de la interconexión entre los humanos y la naturaleza. A pesar de la inicial incertidumbre y miedo, Marco decidió seguir su instinto y ayudar a la madre oso, lo que resultó en una amistad inesperada y la salvación de una vida joven. Esta historia nos enseña que la empatía y la comprensión pueden cruzar las barreras de las especies. Nos recuerda que todos somos parte de un ecosistema más grande y que cada acción que tomamos tiene un impacto. Y en última instancia, la historia de Marco y el oso nos invita a respetar y proteger la vida silvestre, reconociendo que cada criatura tiene un papel en la trama de la vida. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder a estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Hubieses tenido la valentía de este hombre para seguir a un oso negro? ¿Opinas que el vecino de Marco hizo lo correcto al tomar la cría de oso del bosque? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!